Yo sé de mucha gente que está hoy, que no se despega de su televisor. Profesor Víctor de Nueva York, nuestro querido ingeniero Frank Jorge, que también tiene que estar ahí, y todos están disfrutando de este programazo, porque escuchar estas canciones, remembrarlas, épocas de los padres, de los abuelos, de todos nosotros. ¡Wow! Yo estoy en Alto Mayor, en el patio de mi abuelo. Sí, pero vamos a continuar en breve con el Tieto de Show, La Bellonera, y ahora tenemos la oportunidad de compartir con un joven talento dominicano, muy, pero muy, muy polifacético, aparte de eso, con una calidad vocal increíble, que estuvo recientemente con nosotros, y tiene muchas cosas que expresarnos de su carrera artística. Está con nosotros, Andro, hermano, querido, ¿cómo está todo? Buenas tardes, buenas tardes. Muy bien por estar aquí con todos ustedes, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento, estoy muy bien aquí. Qué bueno. Háblanos de tu proyecto musical, qué es lo que trae de los arreglos, los temas y todo esto, de quiénes son autoría, con quién estás contando en estas participaciones. Bueno, estamos trabajando, vivimos allá en Barcelona, y vinimos aquí a República Dominicana promocionar un tema que está sonando ahora mismo, que se llama El amor de su vida. Tenemos varias canciones ahí, una canción que se llama Mi hijo debe nacer también, Ya te olvidé, o sea que tenemos varias canciones, pero estamos promocionando El amor de su vida. Esto es bachata, ¿no? Eso es bachata. Y tú has pensado incursionar en otros géneros musicales, quizás con algunas colaboraciones de otros artistas. Te veo un flow bien, bacano, como dicen en el arroz. Quizás algo urbano. Ah, claro, María, no te da bachatero hoy. No, yo pensaba, sí, yo pensaba que era un artista urbano. Urbano. Sí, claro. Quizás alguna colaboración o algún urbano o algo así. Sí, no tendría ningún problema, no tendría ningún problema en hacer una canción con un urbano, porque tú sabes que tenemos que colaborar, lo que es el dembow, que está muy, muy, muy adelante, el merengue, o sea, con lo que sea, balada. O sea, que lo que te presenta en el camino, tú tiras para adelante. Y Sandra Reyes puede cantar lo que sea, porque está preparado para eso. Pero bien. Ahí está, ahí está. Hablando de colaboraciones, o sea, con otro bachatero, ¿con quién tú has hecho colaboraciones o con quién te gustaría hacerla? Mira, tengo una canción con Teodoro Reyes. ¿Cómo? Pero bien. Así que ya tú sabes que para Sandra Reyes hacer una canción con una leyenda como esa es porque el tipo hace algo. El tipo 20. Mira, ¿cómo está el ambiente? Tú vives en Barcelona, una comunidad española, europea. ¿Cómo se consume este tipo de música y la comunidad dominicana? ¿Cómo te ha aceptado? Porque yo sé que le gusta mucho este género a esa gente por allá. Sí, la verdad, en Barcelona, en España, están cogiendo muy bien la bachata. O sea, incluso las escuelas de música, de baile, de escuelas de baile, o sea, que han formado ellos mismos, ellos mismos han formado su escuela y han empezado la clase de bachata. Eso es para que tú veas cómo está avanzando la bachata. El auge de la bachata allá en Europa. Bien. ¿Qué tiempo vas a permanecer aquí en República Dominicana en esta gira promocional? ¿Y cuándo te regresas allá? ¿Y los espectáculos que tienes para el 2018 en España? Mira, hemos venido por un mes a promocionar, pero dependiendo de lo que surja, dependiendo de lo que podamos ver, nos quedamos en República Dominicana haciendo bachata bonita, haciendo cosas buenas. Vamos a recordarle a las féminas y a todos los fans cuáles son tus redes sociales, a través de dónde se pueden comunicar contigo, dónde te pueden seguir, en YouTube, dónde está tu música y todo esto. Mira, en el Instagram como Sandro Bachata, en el Facebook como Sandro Bachata, en el YouTube como Sandro Bachata también, teléfono para contrataciones 829-876-0773. Eso es en República Dominicana, en Barcelona, 011-34-637-941-613, que soy yo mismo, porque yo llevo todo lo mío, tú sabes. Pero bien. Como debe de ser, así no hay ningún escape. Exacto. ¿Y de aquí de República Dominicana vas para Barcelona o vas para otro país a seguir promocionando tu música? Voy para Barcelona y después allí tenemos una gira a nivel europea. Ok. Ay, pero fino el niño. Oye, tú sabes, si necesitas dos asistentes, manager, bailarines, nosotros estamos dispuestas. Ah, no, mira, yo ahí estaría mejor, porque estaría más cómodo. ¿Verdad? ¿Cómo? Oye. Gracias, Sandro. Y esta noche, esta noche estaremos en el Tieto Show con esta gente que está aquí. Vamos a estar en el Tieto Show. Esta noche estaremos allá. Qué bueno. Combinación perfecta. Eso es un palo. ¿Y dónde van a estar? ¿Dónde van a estar? ¿Dónde van a estar? ¿En el programa? En el programa. Sí, en el Tieto Show, qué chilo. Con Nano Imperio, Nano, estaremos ahí. A propósito de que tú vas a estar esta noche, vamos, la gente está deseosa de seguir escuchándonos. Y los jueves ya son del superpoder y del Tieto Show. Continuamos con ello. Así es. Muchas gracias.